Anaís Gómez Una vez más Estamos aquí Para cantarte con amor y sentimiento Anaís Gómez ¡Tú ya la conoces! Gracias Dios mío Por darme valentía para resistir Y entusiasmo para seguir cantándole a mi Perú Te amo con toda mi alma Sabiendo que eres ajeno Te quiero con toda mi alma Sabiendo que eres de otra No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón Así es lo que hizo la vida Que nos amamos Nos queremos Pero también Que tenemos que estar Separados Muy tarde te he conocido Pues ya tienes tu familia Muy tarde te he conocido Pues ya tienes tus hijitos No comprende mi corazón No entiende mi corazón No, no comprende la razón 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 A tanto te acojo mi corazón Se enamoró, se ilusionó De un amor que es prohibido A tanto te acojo mi corazón Se enamoró, se ilusionó De un amor que es prohibido Así se goza, así se muere Pedro Caldo En Estados Unidos A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sufrió bastante Por la ausencia De su Santísima Madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Soledadadera Provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Soledadadera Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes De mujeres lindas Tu habilidad Para herirme Para herirme Jamás podrá pagar Su voz identifica Su voz identifica Al campo jubelé En el Perú Y más allá De nuestras tonteras La flor más hermosa De lo más cará Jorge Javier ¡Mueve! 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 ¡Mueve tu cuerpo! Escucha y baila ¡Mi rico niño! ¡Suavecito! ¡Qué bonito! ¡Como! ¡Como! Hoy tomé la decisión de verme lejos de mí Váyate a mi corazón y renuncie a tu falso amor Hoy tomé la decisión de verme lejos de mí Váyate a mi corazón y renuncie a tu falso amor ¿Para qué te entregaré a todo mi amor? Si tú nunca me has querido como te quiero yo ¿Para qué te entregaré a todo mi amor? Si tú nunca me has amado como te amo yo Duele mucho pensar que nunca vas a regresar Ahora te vas a regresar A tu falso amor Mueve que mueve, mueve tu cuerpo Escucha y baila Mi rico bailo Hoy tomé la decisión de verme lejos de mí Váyate a mi corazón y renuncie a tu falso amor Hoy tomé la decisión de verme lejos de mí Váyate a mi corazón y renuncie a tu falso amor ¿Para qué te entregaré a todo mi amor? Si tú nunca me has querido como te quiero yo ¿Para qué te entregaré a todo mi amor? Si tú nunca me has amado como te amo yo Nunca pensé que tu amor sería una mentira más Como una tonta caí en tus promesas de amor Hoy tomé la decisión de no más pensar en ti Ya no me verás llorar, tengo nada que olvidar Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro Anda bailando Hice un propio marco musical Los cariñosos de los rejitos ¡Oye, Dani Guamari! ¡Ahora! Para John Jairo Producciones Y Castillo Récord Vamos recorriendo la costa La tierra ¡La selva! Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Más que a mi vida Y te adoré, yo te aoé Vuelve, venga amor mío Estoy llorando por tu amor Huele de mi amorcito Y tu aliento, tu presencia, hoy me falta Y tu aliento, tu presencia, hoy me falta Lloro sin consuelo Cuando me acuerdo de tu amor Sofro tu solitaria Cuando miro en el cuadro tu retrato Cuando escucho que estás cantando mis canciones Vuelve amor, vuelve por favor Sabes que te quiero mucho Huele de mi amor Que hoy se acaba mi existir Vuelve de mi amorcito A calmar todas mis penas y mis sufrimientos A ver, aliento, soy yo sante de mis ojos Si tu cariño vuelve a mí Y más que a ninguno te amaré Aquí en mi pecho tú vivirás El clavelito serás de mí Si tu cariño vuelve a mí Y más que a ninguno te amaré Aquí en mi pecho tú vivirás El clavelito serás de mí Y más que a ninguno te amaré Y más que a ninguno te amaré Y más que a ninguno te amaré Pumararco Paco Bamba Anda baila Allí nació El nuevo triunfador El chedero más chedero El romántico del sur ¡Christian Castro! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Linda paisanita, ¿de qué tienes? ¿Por qué no me miran a tus ojos? Linda paisanita, ¿de qué tienes? ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Bórrame de tu memoria, hazlo pa' ver si es que puedes Olvídate de los besos, de aquellas caricias Qué amoroso y perdiente, tú me prodigabas En frías noches de invierno o en verano ardiente Arráncame de tu pecho, dime que ya no me quieres Jura que en tus labios rojos mis besos no tienes Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo te desfallecía Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo te desfallecía Anaís Gómez Para ti, con amor Arráncame de tu pecho, dime que ya no me quieres Jura que en tus labios rojos mis besos no tienes Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo te desfallecía Eran falsas tus palabras, esas que decías Cuando de amor y de gozo te desfallecía Aunque te cueste aceptar, yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas olvidarme, yo seguiré en tu pecho Aunque te cueste aceptar, yo sigo siendo tu dueña Aunque tú fijas olvidarme, yo seguiré en tu pecho Avanzamos con producciones John Jairo Y Estudios Castillo Récord Aquí está El romántico del sur Chibolito solterito De corazón sincero Cristian Castro Vamos ahora Con el requinto nacional De Dani Guamalí ¿Cuántas veces yo te he dicho? Si me emborracho me hace daño Me estoy tomando para suplicar Por un amor que te ama En vano pues más bonacho Si ya no quieres perdonarme Seguro te hace mucho daño Será mejor que me vayas Es la calidad Y el estilo original De Flor Javier La que te hace cantar Bailar Llorar Y suspirar Y suspirar Ese pasito Se siente, se siente Ese pasito Se goza, se goza Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Mueva, que mueva Esa cintura Mueva, que mueva Esa calerita La bala Por ser la bala No pudo Trapasar mi pecho Pero el reflejo De tu mirada Ha destrozado Mi corazón Ha destrozado Mi corazón Dime amor mío ¿Cuál es la causa? Para ello Padecer tanto Sin la mirada De tus ojitos Hasta mi alma Llora de pena Hasta mi alma Llora de pena Con bastante sentimiento Con el corazón Y la mano Cristian Castro Le canta A todos los sufridos Así como yo Para ti también Rubén Castillo Así es la vida Así es la vida Ya no sufras, Dani ¿Para qué quiero la vida? Si tú no estás conmigo ¿Para qué quiero vivir? Si tú no estás a mi lado Prefiero haberme muerto Antes de conocerte Así, Juancito, con esa bonita canción Nos vamos a Banja y Cico Cusco y a Bamba Cusco y a Bamba Cusco y a Bamba Cusco y a Bamba Corazón Corazón Corazóncito No sufras Por un amor Traicionero Que se marchó Sin motivo Este dolor Este dolor que yo siento Dentro de mi corazóncito Está acabando Está acabando mi vida A mi juventud pasajera Así es Cholito Llorar y llorar Corazón Pero se sufre Pero se sufre Y se aprende Ahora Juan Arquiño Con su maravilloso acordeón Este dolor que yo siento Dentro de mi corazóncito Está acabando mi vida A mi juventud pasajera Palor, 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 corazoncito No te hundas en el dolor Hoy ya no llores Ya no sufras Por un amor Traicionero Palor, palor, corazoncito No te hundas En el dolor Hoy ya no llores Ya no sufras Por un amor Traicionero Sólidos Seguros Y siempre sinceros Los cariñosos del regipto Y el romántico del sur Cristian Castro Clamando para producción y musicales Jun Jairo Y en el estudio de grabaciones Número uno Castillo Record ¡Ajá! Cantando, bailando Me voy despidiéndolo Adiós, tierra limpia y llanta De los corazones Camino de callas, busco yo Tú serás testigo De ocultar mis pequeñazas De los que preguntan De ocultar mis pequeñazas De los que preguntan Si el amor No es locura No es amor Porque el corazón Es quien decide Ahora ¡Escucha! Te dijeron mi nombre Pero no mi historia Escuchaste lo que no hice Tampoco lo que pasé Me ves sonriendo Pero no sabes Cuanto estoy sufriendo Con el sentimiento Con el sentimiento Como tú sabes Reina del requinto ¡Lorra Javier! Que aquí es a tu gente bonita Con la calidad La garantía Del sello internacional J.F. Producciones ¡Lorra Javier! ¡Lorra Javier! Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Si es que no quiero Si es que no quieres Esta vida Podrá dejarme de ti Estén muy convencida En tu amor Con la pasión Ven amor Apúrate Vámonos ¡Eso sí! Tus padres Y terceras personas Podrán separarnos Porque te amo Ese es amor puro Verdadero Todo lo puede Todo lo logra Entre brindos Y bailando así Esas palmitas arriba ahí ¡Ey! 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 Flor Javier Para ti Perú Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Todos, todos, todos Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Si es que no quieren Con padres Voy a robarte mi amor Tienes que venir conmigo Siempre va Siempre sonido ¡Nadie huevo aquí! ¡Nadie huevo aquí! ¡En el equipo! ¡Y aquí está el joven cantautora polimeño! ¡Cristian Castro! ¡Ey! 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 ¡El romántico del sur! ¡Ey! ¡Cristian Castro! ¡Ey! ¡Ey! Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás parando, claro, no sufriendo por tu traición No quiero que nadie viva la vida que paso yo No quiero que nadie viva la vida que paso yo De tormentos y lamentos, de angustia y de dolor De tormentos y lamentos, de angustia y de dolor No sé qué me pasará La enfermedad que yo tengo nadie lo puede curar Este mal que me consume nadie lo puede sanar Es un dolor que me agobia cada día más y más Es un mal que me consume cada día más y más No sé qué me pasará Dios mío, dame fuerzas, no me desampares Traducido en musicales John Jairo Y estudio de grabaciones Castillo Record ¡Presenta! ¡Al romántico del sur! ¡Eres! ¡Cristian Castro! ¡Echale! De la arquipa tengo mi pasado En Apurima tengo mi amorcito Por instante moriré en tus brazos Un amor a quien no duda habrá quedado Un amor a quien no duda habrá quedado Esa chinita que siga queriendo Con esa morenita que siga amando Por instante moriré en tus brazos Un amor a quien no duda habrá quedado Un amor a quien no duda habrá quedado ¡Ajá! ¡Ajá! Un amor a quien no duda habrá quedado 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 ¿Con quién estás? Quiero saber cómo te fue vivir sin mí ¿Cómo te va en tu nueva vida? Dímelo ya Te veo triste así no verás ¿Qué te sucedió? Te pregunté de pronto vi tus lágrimas Las cuales cayeron entre mis manos Hay que dolor Y comprobé que eran lágrimas de amor No es cobardía si tú lloras Yo también lloré Por un error nos separamos Hay que dolor Y no te mente Y en otro brazo busqué amor Y así aprendimos Lo que se sufre por amor De nuevo hay que intentarlo No me digas no De nuevo al contemplarte Me di cuenta que te amo No te pude olvidar Mis manos están temblando Tus ojos están llorando Que viva siempre el amor De nuevo al contemplarte Me di cuenta que te amo No te pude olvidar Mis manos están temblando Tus ojos están llorando Que viva siempre el amor Melodías que nacen de mi corazón Es flor Javier Igual sin igual Calidad total Si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Pégate, pégate Amisui Anaís Gómez Canta para ti Que triste es la vida Tristece el destino De querer llamar Y no hallar consuelo Sé muy bien Sé muy bien chinito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Sé muy bien blaquito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Por favor Por favor te pido Que tú me comprendas No puedo quererte Como tú deseas No puedo ser yo Pues tú enamorada Solo te ofrezco Mi amistad interna No puedo ser yo No puedo ser yo Pues tú enamorada Solo te ofrezco Mi amistad interna Esta canción Desde lo más profundo De mi corazón Para mis padres Crisóstomo Gómez Y Santuza Panoera Anaís Gómez Te canta Con todo el corazón Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Cada momento Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Y yo no puedo olvidarlo Tus caricias Y tus besos Yo no puedo olvidarlo Tus caricias Y tus besos Y tus besos Amorcito de mi vida Ay, blaquito de mi vida Yo te quiero Yo te amo Amorcito de mi vida Yo no puedo olvidarlo Tus caricias Y tus besos Amorcito de mi vida Yo no puedo olvidarlo Yo no puedo olvidarlo Tus caricias Y tus besos Amorcito de mi vida ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidarte? Amorcito de mi vida Yo no puedo olvidar? Yo no puedo olvidar? Yo no puedo olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? Yo no puedo olvidar? Yo no puedo olvidar? ¡Suscríbete al canal! ¡La locura de las mujeres! ¡Jorge Aquino! ¡Eso sí! ¡Bien, díselo! ¡Gózalo! Cerveza, cerveza Quiero tomar más cerveza Cerveza, cerveza Quiero tomar más cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido ¡Bien, díselo! 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 ¡Vamos, Bocastoya! ¡Vamos! ¡Vamos!